Muy buenos días, tengan todos ustedes, ministro del interior, comandante general del cuerpo de bomberos, intendente, bomberos, que están presentes aquí en este acto tan simbólico para nosotros como gobierno que significa darle mayor capacidad de respuesta a través de herramientas que en sus manos estamos seguros que van a estar bien utilizadas. Los bomberos todos sabemos que realizan una enorme labor en beneficio de todos los peruanos. Es una labor sacrificada, es una labor permanente, es una labor voluntaria que se realiza en servicio de las personas que están sufriendo producto de cualquier accidente que puedan sufrir. Y son a nivel de todo el país alrededor de 20.000 bomberos voluntarios. Hay que destacar que de esa cantidad aproximadamente el 35% son mujeres. Así que aquí hay una perfecta combinación y complementaridad en el trabajo que realizan a lo largo y ancho de todas las regiones de nuestro país. Pero así como hay voluntad de parte del recurso humano, de los hombres, de las mujeres, que con mucho entusiasmo dan su tiempo, arriesgan su vida para salvar a sus semejantes, para salvar a los de otros ciudadanos, tienen que contar con las herramientas necesarias. Y hemos visto también en el inventario de las máquinas que tienen que alrededor del 60% de vehículos y máquinas que tiene el Cuerpo General de Bomberos tienen una antigüedad de más de 20 años. En consecuencia, si queremos buscar eficiencia, tenemos que ir poco a poco haciendo un reemplazo de esas unidades, a través de unidades modernas que puedan garantizar un servicio eficiente como vienen realizando ustedes. Y entonces, así como tenemos las camionetas, los carros de rescate, las ambulancias, también estamos adquiriendo a través de la Intendencia herramientas necesarias para poder intervenir cuando sea requerido. Yo estoy seguro que le van a dar el mejor uso correspondiente. Vamos también de nuestra parte a coordinar con el Ministerio del Interior y a través del Ministerio del Interior con el Ministerio de Economía y Finanzas porque muchas veces ha ocurrido que tenemos la movilidad, se da la emergencia y no tenemos combustible en la máquina para poder salir y incluso los bomberos, además de dar su tiempo, ponerse en riesgo, tienen que incluso sacar de su bolsillo para poder movilizar las movilidades. En consecuencia, vamos a garantizar que en esta época del año, justo en las fiestas de fin de año donde incrementan el requerimiento, los accidentes para que puedan ser atendidos por los bomberos, tengan la capacidad logística de recurso para los gastos, precisamente combustibles para que también tengan todas las unidades a nivel nacional. En consecuencia, muchas gracias a nombre del Estado peruano por la labor que hacen los bomberos y este esfuerzo que hacemos. Es poco para todo lo que se merecen por la entrega que tienen ustedes a través de su trabajo, de su vida, para atender todas las necesidades y las emergencias que se dan. Así que a todos los que están aquí presentes, mi agradecimiento y por intermedio de ustedes, hay en extensivo este agradecimiento a todos los bomberos y bomberas que trabajan tan negadamente en bien de cuidar la vida y la integridad de todos los ciudadanos en el Perú. Muchas gracias.